¿Qué es la provincia de Artagracia? Y los lanzamientos anteriores que hemos tenido de la Policía Nacional hemos trabajado en conjunto, pero sobre todo en equipo. Cuando se trabaja en equipo es raro fallar y es raro que las cosas nos salgan mal. Entonces nosotros los altagracianos nos caracterizamos por trabajar en equipo. Ustedes, hombres de la ley, van a asegurar nuestra provincia de Artagracia como en los años anteriores. Me consta y apuesto a ustedes que lo van a hacer con mucha dignidad y pegado a los buenos principios, normas y las leyes de nuestro país que lo seguirán haciendo. Así que le auguramos desde la gobernación provincial todo el éxito posible y que cuenten con esta gobernación. Nosotros tenemos la responsabilidad y diría yo el honor de preservar lo que es la seguridad ciudadana, del ciudadano. Y los ciudadanos se estén representados por nosotros como sus verdaderos vigilantes para que las cosas salgan bien. Así que le exhorto a todos, a cada uno de ustedes, a las patrullas, a las unidades que están aquí, que vamos a estar pendientes y pendencieros en nuestra área de responsabilidad. Así que nuestro señor director también nos encomendó, nos encomendó que todos, todos, todos los miembros de la Policía Nacional, todos los miembros de la Policía Nacional, tenemos que estar en nuestra área de responsabilidad. En los 512 agentes que tenemos aquí, más 40 que nos van a enviar, más las 35 camionetas y 42 motocicletas, que es la que va a cubrir lo que es esta provincia.